En medio de una controversia se encuentra una reserva natural que es disfrutada por miles de personas en Arecibo. Roxette Pietri nos explica la controversia en el informe especial La Cueva de la Discordia. En el siglo XVI desaparecieron los indios taínos, sin embargo todavía podemos encontrar una de las áreas que contiene el mayor legado arqueológico y cultural de los taínos que se encuentra en la Cueva del Indio en Arecibo. Este paraíso esconde petroglifos que se creen fueron creados en las ceremonias celebradas por estos indios. Pero esta cueva ha generado discordia entre el Comité en Defensa de la Cueva del Indio y el empresario José González Freire, dueño del terreno. Y es que antes la entrada y el acceso al lugar era gratis, pero ahora tiene un costo de 5 dólares por persona. Legalmente nosotros tenemos un paso peatonal, el cual González Freire nos está impidiendo el mismo. Tenemos aquí en papeles que la verja, la que le llaman la muralla, que es la de bloques, se supone que la haya removido en el 92. Según Feliciano, el tribunal había determinado que no se podía acercar el área por ser marítimo terrestre. En medio de la controversia queda este pedazo de nuestra historia taína. Estas cuevas realmente son un encanto de Puerto Rico. De hecho, aquí hasta han grabado escenas para varias películas, tales como Pirates of the Caribbean, Fast and the Furious, entre otras. Esta reserva natural protegida por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales cuenta además con acantilados, arcos marinas, vista escénica, entre otras atracciones que atrae tanto al turista local así como al extranjero. Le preguntamos a los allí presentes sobre qué opinan del costo de acceso. Sí, vale la pena. Sé que hay un problema con el propietario que está cobrando viajes, pero vale la pena. Para los turistas vale la pena. Cinco dólares está bien barato. Yo cuando llegué pensaba que valía más, pero cuando me dieron cinco dólares, yo dije, pues yo pago por mí y por los demás. Valdría la pena pagar aún más por la entrada y deberían tener aún intérprete y seguridad porque pudo observar que han vandalizado algunas áreas. Al momento de Noticentro visitar la cueva, el dueño no estaba, pero empleados del lugar aseguraron cumplen con todos los requisitos para cobrar el acceso a la cueva. Estoy limitado a los comentarios, pero esto es una propiedad privada, tiene su dueño. Y tienen permiso y todo. Y tenemos nuestros permisos, está todo ahí. Estas son cosas que ya van por encima de mí y yo tengo que respetarlas. Yo no puedo dar detalles de lo que ha pasado. Por otro lado, el alcalde de Arecibo entiende que González de Freire está en todo su derecho de cobrar y arremetió contra los manifestantes. En tu casa nadie puede venir a protestar en tu casa y a decir que tu casa sea un acceso público para que la gente pase por allí, para que pasen a la propiedad de atrás de tu casa. Esa es tu casa que tú compraste con tu pecunio. Así que nosotros tenemos que respetar la ley. Si ellos quieren protestar, pues que protesten sin impedir el acceso a una propiedad privada. Mientras unos exigen que no se cobre por el acceso, otros están dispuestos a pagar aún más por esta cueva de la discordia. En informe especial, Roxette Pietricollado, Noticentro. Y luego de la visita de Roxette a la Cueva del Indio, hablamos con el empresario José González Freire, propietario del terreno. Y este negó que esté limitando el acceso a la cueva. Nosotros lo que controlamos es la finca privada nuestra, propiedad privada. El Estado tiene un acceso que es público y es el que es público. Pero en la propiedad privada yo tengo mis derechos de propiedad como cualquier otro ciudadano de Puerto Rico.